Le vamos a poner mucho colorido, mucho calorcito a esta culminación de Tucumán con todo, porque ya tenemos en el living a estos músicos maravillosos. Lourdes, Brito y sus músicos están aquí visitándonos, le vamos a dar la bienvenida a ellos. ¿Cómo te va Lourdes? Buenos días. Hola Carla, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, a vos, a Sol, a la producción, a todos ustedes y bueno, también al sonidista por habernos dejado compartir un par de temas en vivo. Se complicaba un poco primero, ¿no? Pero bueno, ya lo resolvimos y acá están los chicos a punto de tocar. Pero antes, Lourdes, quiero preguntarte un poco acerca de tu carrera, contame tu historia, tu trayectoria. Y mira, yo comencé a cantar cuando tenía 7 años, mi hermano descubrió que yo cantaba. Folclore clásico, me dedico al folclore. Y bueno, a partir de los 18, 19 años comencé a estudiar música en el Conservatorio Provincial de Música, anexo Concepción, así que les mando un saludo a mi profesora de música, a todo. Y bueno, de ahí comenzamos la carrera en folclore clásico y hace como 8, 7, 8 años que venimos en este camino del folclore. Y tengo entendido que ya tenés dos discos de estudio. Así es, ya grabamos dos discos y estamos proyectando el tercero para este año. A mediados del año que viene lo vamos a estar lanzando, junto con la gira que también tenemos por Jujuy y por Córdoba. ¿Cuándo comienza la gira? Y a mediados de año, en agosto más o menos, y a fin de año la gira por Buenos Aires también. Y tengo entendido, Lourdes, que tocaste en un montón de festivales, lugares importantes, escenarios emblemáticos. Así es, estuvimos en bastantes escenarios de Tucumán y también estuvimos representando Tucumán en Varadero a principio de año, también en la Peña Oficial. Bueno, vamos a dejarlo acá porque yo la quiero escuchar cantar a ella, los quiero escuchar a los chicos tocar. Así que vamos a terminar este programa con mucha buena música. Para ello me voy despidiendo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. De esta manera nos vamos hoy en Tucumán con todo, esperando su presencia. Nuevamente mañana de 7 a 9 para más de la noticia y de todo lo que tiene que ver con lo local, nacional e internacional. Nos vamos con la música entonces de los chicos de Lourdes Brito y sus músicos, que cantan para nosotros. No soy más aquel, no mientas más. El amor de ayer no existe ya, la flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó. Y lo que vivimos ayer tan solo un recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber dónde andarás, me conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se acabó, el fuego de la pasión, el foco lo que quedó, solo cenizas. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que seas muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer. No lo vuelvas a perder nunca en la vida. Seguida nomás. Ya la noche gris alumbra el sol, un remedio hay para el dolor. Si un amor se fue, ¿por qué llorar? Quien te quiera bien, encontrarás. A veces me pregunto yo, ¿qué ha sido lo que faltó? Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? O será tal vez, mucho mejor, que haya sido así para los dos. Tan solo el tiempo nos dirá, ¿quién de los dos quiso más? O si podrás olvidar, tanto cariño. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que seas muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer. No lo vuelvas a perder nunca en la vida. Seguimos nomás con amares para valientes y así. Dime que ya no me quieres, que hay otra y no te hago falta. Mírame, seamos sinceros, te juro, ya no me engañas. Bastante sangra la herida que va acabando mi vida. ¡Sigue, sigue! Te llamo y ya no me atiendes, pues dime bien lo que sientes. Si termino este cariño, da vuelta y dime de frente. No quiero más tu desprecio, amares para valientes. Te amo, te amo, pero yo juro que el tiempo me va matando. Aclara esta situación, mi silla, se ha vuelto llanto. No quiero más ese verso de que ya no es para tanto. Alto, no da para más. Paremos con esta apuesta, porque sin duda pensar, no hay mal que por bien no venga. Si ya no quieres quedarte, te dejo abierta la puerta. Segundita nomás. No, mamá, seré sincera, qué pena, tanta ilusión. Porque a vivo esta agonía me destrozó el corazón. A causa de tus caprichos que fue apagando el amor. Si mi vida yo te he dado, la deje entera en tus manos. Y dime qué nos pasó, que el tiempo no fue cambiando. También lo reconozco.